Nati Luz Pérez Lara, mucho gusto poder platicar contigo, soy Eduardo Giteras, director de Giteras.com Tú has tenido una historia muy complicada, muy difícil, por lo que me has estado narrando estuviste recluida, te quitaron a tu hija, estuviste recluida contra tu voluntad y con engaños te acusaron de drogadicta y de una serie de cosas que es completamente falso estoy viendo en este momento eres una persona completamente sobria, limpia platícanos, tienes 5 años que no puedes ver a tu hija, las autoridades de la fiscalía han dejado tu caso estancado, no avanza, los abogados quieren mucho dinero necesitas ayuda para recuperar a tu nena, platícanos Nati, tu historia Hace más de 4 años que yo estoy luchando por mi hija, yo fui encerrada en contra de mi voluntad y fue sustraída mi hija, ahora me estoy dirigiendo ante el gobernador, ante las instituciones que me estén viendo pidiendo ayuda, ¿por qué? porque no puede ser posible que en mi caso no haya justicia. Yo ya he hablado en otras entrevistas como mujer, como madre ahorita me dirijo ante ustedes, instituciones, gente, ante el gobernador Mauricio Vila pidiendo su ayuda, ya me dirijo ante usted como ciudadana inconforme, ¿por qué? porque no puede ser posible que he dado muchas vueltas para estar recuperando a mi hija, más de 4 años luchando por ella porque yo sé que ante mí cabe que soy inocente y ante muchas personas y todo mi expediente tengo una denuncia que abrí en contra de mi tía, Graviela Hernández Hernández que es la persona que sustraba a tu hija y que a ti te encerró con falsedades en un centro para recuperación de drogadictos, donde estuviste dos meses y después te escapaste así es, en el cual yo me fui a la fiscalía a denunciar, se abrió una carpeta de investigación 805-2018, la cual estamos viendo, sustracción de menores y privación de mi libertad lo cual no se ha movido hasta ahorita, el fiscal me ha estado dando vueltas que esto, que está en supervisión, en supervisión que le están revisando el fiscal Wilber Cetina que es el que estaba, ahora hay un nuevo fiscal esperemos que dé un giro tu caso, que le pongan la atención debida, que te escuchen por fin Nati, dinos, ¿cómo se llama tu nena? mi hija se llama Helen Pérez Largo entiendo, ¿apenas la has podido ver? ¿cuándo la pudiste ver la última vez? yo no la he podido ver, hace más ya de 4 años, no ha estado conmigo, no ha estado en mis brazos, he tenido, he tenido, he tenido, he tenido, he está, tengo un este, un proceso familiar, donde cual estoy peleando, donde mi papá promovió este juicio, pero mi papá ya está muerto, donde esta carpeta, la juez, la debería de cerrar, porque esto no es editario, no puede ser posible que esta persona, Gabriel Hernández Hernández, que no tiene ningún parentesco con mi hija, porque mi hija es Pérez Lara, esté peleando a mi debidamente en contra tuya, es lo que yo estoy entendiendo y para no ir a la cárcel, porque ella sabe que mi hija para ella es un escudo, para no ir a la cárcel, porque ella ya cometió un delito y ella tiene que pagar, ahorita vengo pidiendo justicia, porque yo ya he abierto, yo ya he tocado muchas puertas y no me han abierto ninguna, no puede ser posible que cuatro años llevo pidiendo justicia y esto no se haya movido. Y además tú eres una persona de escasos recursos, tú trabajas, vendes tus tamales, tienes tu pareja, estás casada, vaya, tienes tu pareja y bueno, no tienes otros hijos, pero bueno, estás luchando con todas las dificultades contra un sistema que no te escucha por lo que estoy viendo y que está utilizando recursos en contra tuya, una persona pues desvalida, mujer con escasos recursos. Nati, ¿qué más nos dirías a este respecto? Pues también a mí me da mucha tristeza que mismas mujeres de estas instituciones nos den las espaldas, porque yo creo que ellas también son madres y también le hago a todas estas instituciones y personas que me han entendido que creo que ellos también son padres y yo les pregunto a cada uno de ellos qué harían en esta situación, yo creo que por un hijo se da la vida y es lo que yo estoy luchando y es lo que yo estoy haciendo y yo ya no veo que de qué manera me puedan escuchar, yo no sé si tengo que hacer un plantón o si tengo que hacer huelgas, pero si lo tengo para hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer en el palacio del gobierno para solicitar a mi hija, porque yo lo que estoy pidiendo aquí es justicia. O quizás en la fiscalía, digo, también en la fiscalía porque allí, bueno, ahí no, fiscalía es quien debe de atender tu caso. Pues nada, algo más ya por último. Pues sería todo y yo quisiera que en este momento la fiscalía estuviese en la puerta de mi casa pidiendo, haciendo justicia con este caso. La fiscalía, el gobernador, por eso estoy exigiendo, porque si no, yo voy a mover cielo, mar y tierra porque no lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para mi hija porque con mi hija, yo creo que es un niño, es una menor de edad, tiene cinco años y no puede ser posible que en Mérida se estén haciendo estas cosas y estas leyes son un asco. Y el poder judicial, diría yo, ¿verdad? Los jueces que están atendiendo tu caso. ¿Quién atendió tu caso? ¿En manos de quién está? La juez, al churra, es la que está atendiendo mi caso y no puede ser posible que porque yo sea una persona honesta y de bajos recursos, a mí se me cierran las puertas, porque a mí me dicen que porque mi tía tiene unas posiciones económicas muy buenas, ellas sí le van a hacer caso o no. Si yo tuviera 100 mil, 10 mil pesos, con eso sí muevo palancas, sí me hacen caso. Eso no puede ser posible que en este momento y que las leyes de Mérida sean un asco, porque no puede ser posible que porque seas una persona honesta y humilde, no te hagan caso. Nos tienen que hacer caso porque de por medio están menores de edad que están atentando en contra de su vida, de su integridad. Aquí yo no veo ninguna integridad del menor que están cuidando la integridad del menor, aquí yo no lo veo, porque mi hija está siendo manipulada, está siendo violentada y fue raptada del seno de su madre. Bueno, pues yo creo que con eso, Nati, realmente tu historia es complicada, muy dura, muy difícil. Tuviste privada con engaños de tu libertad y te arrebataron a tu nena. Hace una situación muy complicada. Pues gracias por platicar esto a infolliteras.com Ahí estoy.